Vayan amigos, fíjense que hoy me dio comenzar nada más de pensar, ahorita acabo de ver a Bendy rascarse y hoy me volví a quitar otra pulga, yo pensé, porque les dije que ayer cuando fui a la bodega se me subieron las pulgas, me quité tres ayer, tres pulgas de mi cuerpo y sentí que me estaba picando algo, pero les digo, en vez de nada más tirar el manotazo pues me fijé antes a ver qué era, y pues eran pulguitas amigos, y hoy me volví a quitar otra dije yo, con un baño se me va a quitar, se me van a caer, pues en la mañana me bañé, verdad como casi todos los días, nada, como todos los días y nada, que más tarde me encontré una pulga en mi cuerpo y se me hace que el Bendy y Bellota también traen no sé qué tanto tarde en hacer efecto el collar, se los puse ayer en la noche ya tienen casi, vamos a decir, 24 horas con él y pues veo que se rasca el Bendy veo como que ahí, como que trae una pulguita, te digo, no sé qué tanto tiempo se tarden a hacer efecto el collar si alguien me sabe decir qué tan rápido hacen efecto, yo sé que el bravecto, el que les das tomado porque yo lo he experimentado con los perritos, a veces he cargado un perrito con garrapatas en la calle y le doy el bravecto en ese momento y para cuando llegamos a la casa, vamos a decir una hora después ya se le están cayendo las garrapatas ya todas mareadas y hace efecto muy rápido pero creo que el seresto, el collar, se tarda más en hacer efecto, es lo que me he estado dando cuenta y preferí no darle a Bendy el bravecto porque me da miedo que interfiera con la quimioterapia no le pregunté al oncólogo, mañana tenemos cita con el oncólogo, así que vamos, mañana le pregunto si está correcto o no, que le dé el, buenas tardes, que le dé el, no Mati no estás comiendo cosas que le dé el bravecto o el seresto también, no estoy muy seguro de estar haciendo bien las cosas con el seresto pero creo que es mucho más suave que el otro, que el bravecto que le das tomado y ayer estaba platicando con el doctor y creo que ese se acumula en la célula adiposa entre la piel y el músculo entonces, porque yo le preguntaba porque también se le puede dar a las hembras lactantes el bravecto y le decía, pero cómo, entonces no le va a pasar el veneno a los cachorritos y me dicen, no, entonces sí es noble el medicamento, pero no sé cómo va a interferir en la quimioterapia mañana tenemos cita con el doctor de Sanesu Atalveñi para que su tumor esté más chiquito mañana le van a medir, le van a checar todos sus órganos, que todo esté bien él se ve bien, anda de buen humor, comió y desayunó bien, hizo poco bien así que, pobrecito porque ahora te hay pulguitas, pero son los gatitos de la bodega los que las llevan que tengan una buena tarde, nos vemos más tarde y bye